Ok, bien, entonces para iniciar y antes de presentarnos, escogí esta imagen para poner al puro inicio de la presentación porque dice mucho, para quienes son apasionados de los videojuegos o para quienes más están al tanto del mundo de los videojuegos, recordarán ese día, muy probablemente, ese día salía Google Stadia, presentaban Google Stadia y el concepto era muy claro, juegos en la nube, no haría falta eventualmente comprar ninguna consola para jugar juegos AAA, sino que desde cualquier dispositivo eventualmente podríamos jugar, pero también ese día realmente nos preguntamos si de verdad esto iba a funcionar, si juegos en la nube, cómo, si en la TAM como siempre nos iban a dejar afuera, por ejemplo. Y bien, entonces entrando directo a nuestra presentación, nuevamente mi nombre es Juan Camilo Barragán y mis compañeros Adriana Sequeira, Alejandro Sánchez y Jefferson Cubero vamos a estar presentándoles un poco. Venimos del curso de PROGRAS 5, somos de Ingeniería en Informática y sin duda alguna esperamos que sea de su agrado la información que vamos a presentarles y que pues sirva para inspirarlos o cuando menos para aprender un poco más del tema. De todas maneras, si alguno también conoce el tema y quiere dejar sus comentarios, los vamos a ver al final, como les decía. Y quizás antes de iniciar, solo para conocer un poquito mejor con quienes estamos hablando, ustedes me regalarían en las reacciones de Teams, ustedes pueden levantar la mano, me podrían confirmar, por ejemplo, quienes tienen consolas, sobre todo las más modernas, digamos Play 4, Play 5, Switch, Xbox One, incluso tal vez gente que tiene computadoras, Master Race, van a entender bastante bien del tema. Solo quiero conocerlo porque sin duda alguna, si es así, vamos a estar más claros. Ok, veo muchísimas manos arriba, entonces todos vamos a entendernos bastante bien. Y por otro lado, Netflix, HBO Plus, Disney Plus, ¿lo usan? También, si me regalan otra vez mano arriba. Genial, genial, genial. Ok, y entonces vamos a ver a lo largo de la presentación, ¿qué tienen que ver estas preguntas? Que muchos de ustedes sabrán que no son aisladas, y con otros, pues vamos a ir conectando los puntos poco a poco. Y antes de entrar directo con Cloud Gaming, lo que quiero decirles es que vamos a llevarlos un poco a través de diferentes tecnologías que nos han puesto en este punto, porque cuando hablamos de Cloud Gaming, tocamos toda la evolución tecnológica, tocamos Internet, la famosa nube, tocamos temas de hardware, y otro montón de temas. No vamos a profundizar demasiado, porque cada tema podría ser perfectamente una charla más, pero vamos a pasar entonces muy, muy rápido. Y entonces, iniciamos con una breve historia del Internet. Allí pueden ver una línea que igual es muy resumida, porque la historia del Internet es enorme, pero aquella red que surgía a finales de los años 40, más o menos, que era una aplicación más que todo militar, y poco a poco fue evolucionando para enviar mensajes, luego el nacimiento de World Wide Web, y así fue evolucionando muchísimo para nosotros poder interactuar, para poder comerciar, para poder estudiar. En la actualidad, ¿qué no hacemos a través de Internet? ¿Podemos entretenernos, etcétera? Y como pueden ver, o algo que a mí me, como que me llaman particularmente la atención, es que a partir de los 80, más o menos, de los 90 realmente, la red fue creciendo, fue evolucionando de una manera realmente increíble. Y esto también nos ha puesto muchos retos diferentes con los que la gente más cercana a temas de tecnología está más relacionada. Por ejemplo, Big Data, que es lo que Adriana nos va a presentar a continuación. Entonces, Adriana, todo tuyo. Muchas gracias, Juan Camilo. Bueno, buenas noches a todos, y realmente es un placer tenerlos aquí este día. Para entender un poquito más adelante lo que es Cloud Gaming, por si no tenemos como un poquito de los conceptos, y ya para luego entenderlo súper, súper bien, vamos a explicar algunos conceptos que son un poco importantes. El primero de todos es Big Data. Bueno, el concepto se ha convertido como en algo tan cotidiano y actual que algunas veces no lo dimensionamos, ya que, bueno, es bastante estrecho relacionado con cuánta información generamos, también con cuánto consumimos en Internet en un día, porque, bueno, para la red, todos esos movimientos son información. Así, de manera resumida, entendemos el concepto de Big Data como la cantidad de datos a gran escala que sobrepasan la capacidad del software convencional para poder ser capturadas, procesadas y almacenadas en lo que es un tiempo razonable. Este concepto también engloba lo que son infraestructuras, tecnologías y servicios que han sido creados para poder gestionar esta gran cantidad de información. se estima que cada dos años toda esta información se va duplicando. Esto gracias a lo que es la revolución digital y también a la gran adaptación de lo que son los usuarios, las personas, y también de lo que son las empresas de tecnología y herramientas tecnológicas, por ejemplo, lo que son redes sociales, los que crean dispositivos móviles, etc. Unos datos aquí bastante interesantes que pudimos encontrar es que, por ejemplo, en lo que fue el año 2020, en un minuto, más de 500 horas de video fueron subidas a YouTube, más de 41 millones de mensajes fueron enviados a través de lo que fue WhatsApp, más de 6,000 envíos realizados fueron hechos a través de Amazon. Más o menos con todos estos datos nos podemos dar cuenta de la gran información que se está creando minuto tras minuto y la gran importancia que el Internet está tomando en nuestras vidas, ya que ahora no es solamente considerado como un lujo, sino como una necesidad, ya que lo utilizamos para, en realidad, todo, para entretenernos, para aprender diferentes cosas e incluso para lo que es nuestro trabajo. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? También otros datos hay bastante interesantes es que, por ejemplo, en el año 2018, más de 33 zettabytes de zettabytes de información fueron creados. Esto, así más o menos, son como mil millones de terabytes. Estos son más de 16.5, veces más que nueve años atrás en ese entonces. También se estima que, bueno, en el año 2035, esta cantidad va a ascender a los 2.142 zettabytes, como podemos ver ahí en la infografía. ¿Quieres continuar, por favor? Ok, perfecto. Bueno, yo creo que ahí, compañeros, les pasó una diapositiva. Bueno, otro concepto sumamente importante que tenemos que tener en consideración es el concepto de cloud gaming, cloud computing. Perdón. Bueno, si bien la palabra la empezamos a oír tal vez como un poco más reciente. Adriana, perdón, se te muteó el micrófono. Ok, muchas gracias. Ok, como les iba diciendo, ok, si bien la palabra de cloud computing la empezamos a oír como en fechas un poco más recientes. El concepto se remonta a tiempos, incluso años atrás, porque, bueno, siempre ha habido esta como necesidad de almacenar información cada vez más compleja y también en mayor cantidad, por lo que se ha ido evolucionando de la mano con lo que son nuevas tecnologías mucho más asequibles y también que nos puedan permitir como una velocidad mayor de procesamiento de lo que es esta información. Entonces, podemos denominar como cloud computing a un suministro de archivos o recursos a petición de lo que es el usuario a través de una conexión a internet. Como casi cualquier conexión, hay un solicitante que en este caso somos nosotros, el usuario y un receptor que va a ser nuestro proveedor o el servidor. Bueno, el solicitante, nosotros vamos a solicitar un recurso a través de lo que es una aplicación y el receptor nos va a proporcionar esta información de manera así como que muy resumida. Cloud es básicamente almacenar información sobre o en internet en lugar de lo que son nuestras máquinas físicas. Esta información puede ser música, fotos, archivos, videos, etc. Actualmente, muchos negocios utilizan bastante o son bastante dependientes de lo que son las nubes, puesto que les ha ayudado mucho a agilizar a poder acceder a lo que son sus herramientas de manera remota. también nosotros lo hemos utilizado bastante para ya sea guardar información y tener como un poquito más de seguridad o un respaldo de esta. ¿Puedes continuar? Gracias, Serena. Y bueno, nada más queríamos pasar por este tema muy, muy, muy rápido que es el impacto que eventualmente puede tener también el uso de internet y el uso de nuestras aplicaciones. Escogimos esa imagen porque realmente dice lo que queremos mostrar, pero es un tema muy, muy, muy amplio que daría igual para otra charla probablemente incluso más amplia que esta porque es un tema que tal vez por ser una verdad incómoda regularmente no se acostumbra a hablar pero no por eso es menos importante y hay páginas que por ejemplo nos ayudan a entender fácilmente cuál es el impacto que nosotros podríamos tener en el ambiente pero tal vez no se habla tanto de qué impacto tiene el uso frecuente de internet o de o de nuestros celulares, etcétera sabemos que no debemos tirar por ejemplo botellas de plástico en cualquier lugar o no tirar la basura en cualquier lado o tener más cuidado con las con los plásticos que reciclar tiene valor ahorrar combustible pero cuál es el impacto detrás de nuestros teclados de nuestros monitores probablemente hemos escuchado que mayormente impactan forma de CO2 pero también que es muy importante entenderlo en gasto de agua y de tierra y mayormente esta huella ecológica recae en la transmisión de datos y aunque sin duda toda esta información pueden encontrarla en internet me gustaría darles algunos poquitos números para quitarle un poquito de ambigüedad entonces por ejemplo hace ocho años la industria de internet producía alrededor de 830 millones de toneladas de dióxido de carbono cada año eso es el equivalente al 2% de las emisiones globales de CO2 y de nuevo como el número es grande pero no nos dice casi nada esa es la proporción por ejemplo de toda la industria de la aviación según un estudio en el 2013 y según ese mismo estudio en ese año las proyecciones eran que esta cifra se duplicaría para el 2020 y que creen pues así ha sido las emisiones globales de dióxido de carbono producidas específicamente por el internet ya habían alcanzado alrededor de un 3.7% del total antes del inicio de la crisis del COVID y entonces por ejemplo también para ponerlo un poco para ponernos un poco más en contexto solo una hora de videoconferencia emite alrededor de 150 y 1000 gramos de dióxido de carbono para ponernos en perspectiva para hacerlo un poco más claro 4 litros de gasolina quemados por un por un carro por un automóvil emiten alrededor de 9 gramos y estamos hablando de que una hora de videoconferencia puede buscar puede usar entre 150 y 1000 gramos pero además de eso de las emisiones de carbono esa misma hora de videollamada de la que estamos hablando requiere entre 2 y 12 litros de agua así como un área de tierra que más o menos se equivale al tamaño de un iPad mini el uso global entonces del internet podría implicar el uso de 2.6 billones de litros de agua al año y esto se debe al agua que se utiliza para producir electricidad la duda que surge cuando hablamos de todo esto es que podemos hacer como podemos minimizar nuestro impacto que es lo que regularmente buscamos también como les hablaba antes cuando reciclamos cuando hacemos carpooling etc entonces estos son unos poquitos tips pero de todas maneras les voy a leer algunos otros reducir la calidad en las películas que vemos en plataformas por ejemplo podría reducir el impacto hasta en un 86% solo apagar las cámaras en nuestras videollamadas podría reducir nuestra huella hasta en un 96% algunos otros es minimizar el tiempo de lectura en internet de nuevo como les decía antes mayormente esta contaminación se da por el flujo constante de datos entonces lo que trata es de utilizar menor utilizar un poco menos internet entonces por eso minimizar el tiempo de lectura sobre internet podemos tener de pronto las cosas en nuestra compu pero no sobre internet a eso se refiere cerrar por ejemplo las pestañas del navegador que no estemos utilizando comprimir los archivos que enviamos por correo en nuestras búsquedas elegir las palabras claves adecuadas podría ayudar por ejemplo no tener que estar buscando una y otra vez por no elegir las palabras correctas a la hora de la búsqueda eliminar aplicaciones que ya no usemos si ya hemos visitado por ejemplo alguna página web entonces no buscarla siempre en google sino ya irme directo a la página web de esa manera no estoy interactuando todas las veces con el navegador desactivar también notificaciones de nuestros celulares y la última que me parece muy interesante si somos de esos que le damos a todos los newsletters que nos lleguen a todas las noticias de las páginas si hay algo que ya no nos interesa quitar que nos deje llegar de esa manera también permitimos que nos esté gastando más internet de la cuenta y bueno y con esto ya vamos aquí estaba la la diapositiva que estaba buscando antes Adriana pero entonces vamos directo con cloud gaming Javier adelante muy buenas noches compañeros y los invitados muy buenas noches vamos a hablar un poquitito de lo que es cloud gaming más que todo verdad como dijimos antes la nube es una opción que cada vez está teniendo más presencia en nuestro día con día y tomando y tomando ventaja de ellos como grandes compañías por ejemplo la compañía Amazon que tiene Amazon Prime está la misma compañía streaming Twitch tenemos también lo que es Steam que son grandes servidores alrededor del mundo verdad por supuesto los amantes de los videojuegos sabrá de lo que estoy hablando y lo que no son servidores que contienen gran variedad de juegos por supuesto en la nube en la nube dando dando de hecho que eso lo que es prácticamente cloud gaming ya servidores almacenado en la nube para nosotros poder acceder a ellos más que todo también también tenemos algunos elementos muy esenciales del cloud gaming como por ejemplo la terminal que recoge las acciones del jugador y las envía a través de la red para que este último las interprete por supuesto y también se entrega a transmitir información o imágenes de sonido generado hasta el servidor por la terminal eso es lo que usted dice voy a ponerme a jugar y lo que hace la consola o la o la computadora en ese caso lo que da es la imagen más que todo no va no va a correr nada no va a tener procesos procesos arduos que la máquina requiere eso lo hace prácticamente el servidor en la nube también tenemos lo que es el servidor es un sistema remoto que a partir de las acciones que uno realiza como jugador la ejecuta en imagen y la envía a través de la red todo movimiento que usted hace que está moviendo su personaje dentro del videojuego usted lo hace y eso llega a través de la red hacia el servidor eso es lo único que así funciona lo que es el servidor y lo que tenemos también lo que es red tanto el servidor como la terminal necesita una red con la que con la poder con la que se pueda comunicar también tenemos que cloud gaming con respecto a la red y el funcionamiento en el mismo sobrestiende que el juego en la nube estamos hablando que la conexión terminar servidor a través del internet eso quiere decir que todo lo que nosotros hacemos lo hacemos a través del internet a través de la red toda acción que usted va a generar la hace a través de la red de su consola a la red y de la red al servidor de igual manera del servidor a la red y de la red a su consola o computadora en este caso así es como funciona lo que son los elementos del cloud gaming seguimos con nuestro y muchísimas gracias seguimos con nuestro compañero jefferson buenas noches mi nombre es jefferson cuero la noche de hoy voy a compartirles un poco sobre lo que serían las ventajas y desventajas del cloud gaming a nivel de hardware encontramos las siguientes ventajas eliminamos la dependencia de las consolas físicas se reducen los costos debido a que no se necesitan equipos de gama alta y no se necesitarían medios físicos tales como cds o memorias dentro de lo que es el cloud gaming nos plantea el método anywhere anytime on any device el cual hace referencia a la portabilidad aún mayor que la actual y la multiplataforma otro punto a favor que nos brinda el cloud gaming es la el alta probabilidad de que nos despidamos de exclusivos o sea la incompatibilidad entre sistemas una característica que llama mucho la atención es la sinergia con otros servicios online permitiéndonos hacer streaming mediante lo que sería el cloud gaming la verdad encontramos uno de los puntos estrellas que es el collaboration ya que el cloud gaming trabaja en red podemos interactuar fácilmente con otros usuarios dentro de lo que serían las desventajas se nos muestran las siguientes verdad encontramos la necesidad de un internet estable y de alta velocidad esto afecta de tal manera que deja fuera a una parte de la población la cual escasea por este servicio o no cumple con las velocidades requeridas otro de los puntos en contra del cloud gaming es que muchos vamos a desear poder jugar en nuestros dispositivos móviles en este caso en el smartphone y dado a esto requerimos internet móvil con paquetes grandes de datos paquetes grandes de datos otro de los puntos más importantes y más común son los lags por latencia tanto del internet por el retardo que puede existir en el envío de comandos a que nos referimos con los lags los lags son esta sensación de retardo que notamos a la hora de realizar una acción mediante el uso de la red esto es producto por el uso de una telecomunicación en tiempo real se pone en juego uno de los puntos el cual preocuparía a muchos usuarios el cual es la capacidad de los servidores estos estarán ejecutando miles de instancias al mismo tiempo y dado a esto podrían estar afectando cierta transmisión de video o audio o lo que sería la transmisión de datos a la hora de ejecutarlos estaría presentando este tipo de retardo y por último encontramos la comprensión del video del videojuego en la nube que está comprimido y podría no ser tan nítido y detallado como el que puede ofrecer un PC de alta gama dentro de las conclusiones llegamos a lo siguiente la llegada de la siguiente generación de comunicaciones móviles la popular conocida como 5G sin duda impulsará el despliegue efectivo de los videojuegos en la nube las empresas del sector tecnológico ya han comenzado a preparar sus propuestas de valor en el campo del juego en la nube lo que sería GeForce Now de NVIDIA de PlayStation Now de Sony y Sterea de Google este Sterea recién se incorpora a este mercado las opiniones encontradas hay muchas y todas con razones de peso importante hay algunas posibilidades emocionantes la implementación de la nube nunca superará la capacidad de respuesta de juego que está en una consola debajo de tu televisor existirá alguna legislación para garantizar que el contenido sea alojado por alguien aún queda mucho camino por recorrer y lo cierto es que aún no sabemos qué nos traerá el futuro con respecto a Cloud Game a continuación pasaremos con la compañera Adriana para la sesión de preguntas entonces las preguntas que quieran realizarnos por acá está el chat habilitado para que nos puedan de hecho estábamos hablando con Adriana y dado que ahorita no hay preguntas incluso si quieren alguno abrir el micrófono para hacer alguna pregunta o algún agregado al tema lo podemos hacer tenemos unos minutos donde podríamos revisarlo antes de pasar a un evento perdón a una actividad que tenemos también programada para que todavía no se no se nos desconecten pero si alguno tiene alguna pregunta aquí estamos si quieren damos algunos minutos más adelante Johan si buenas noches buenas noches mi pregunta es el impacto que tiene el cloud gaming con el internet actual y si todo esto va a cambiar con el 5G que viene ahora ok de hecho también para responder lo que habíamos acordado si quieren voy a responder yo esta primera Javier nos va a estar ayudando con otras y si Jefferson o Adri ustedes quieren participar en alguna saltan también ok respecto a lo que dices hay muchísima información en internet entonces se vuelve se vuelve bien complejo entender que es verdad y que no lo que es cierto es que por ejemplo en la TAM todavía estamos fuera del alcance de varias de las plataformas hay algunos que han encontrado como meterse poco a poco hay otras hay algunas plataformas por ejemplo de cloud gaming que no es completamente cloud sino son servicios híbridos como no sé playstation now por allí hay otro de xbox donde la gente puede jugar títulos que están allí o descargarlos más bien no jugar directo en la nube entonces poco a poco se empieza a ver más Javier vos te acordás el dato que habíamos encontrado de cuánta capacidad de red se necesitaba para jugar y lo otro de tu pregunta de la 5G si mayormente la gente está esperanzada en que 5G ayude porque no solo vamos a tener más capacidad de datos sino que la velocidad con la que estamos interactuando también va a ser mayor entonces 5G probablemente va a permitir jugar desde móviles mejor muchísimas gracias bueno con respecto a lo del internet si claro yo me recuerdo muy bien por lo general aquí en Costa Rica lo que es ICE o lo que es el mismo telecable están proporcionando una red lo que es fibra lo que es fibra de carbono que es lo que ahorita lo que más se está utilizando ya pasamos de la red de cobre a lo que es la fibra de carbono que en Estados Unidos prácticamente todo fibra de carbono que le da mejor fibra fibra óptica perdón si la fibra perdón la fibra óptica disculpen de hecho si pasamos del cobre el cable normal a la fibra óptica verdad por supuesto entonces en Costa Rica a lo que yo he investigado lo que he llegado de las empresas lo que es el ICE y telecable como le estaba diciendo lo mismo que es claro están proporcionando 50 y eso es según la zona donde usted se encuentra localizado 50 megabytes 50 gigabytes de fibra óptica eso es lo que está generando bueno actualmente las empresas aquí en Costa Rica se recomienda y obviamente lo mejor sería tener 100 tener 100 gigas de fibra óptica totalmente para para mejor resultados si usted quiere jugar mediante mediante el internet con esos servidores obviamente que están localizados en Estados Unidos al estar localizado usted en Estados Unidos y usted acá va a haber muchas interrupciones en la red y eso puede ocasionar de que usted le suba la latencia por supuesto o que tenga pérdida de paquete o que tenga se llama choke que es como freeze que se le freezea el videojuego de repente eso es lo que ocasiona al no tener por supuesto fibra óptica y lo que tenemos bueno yo tengo lo que es fibra óptica entonces me resulta muy bien entonces eso sería gracias Javier de hecho creo que con eso más o menos respondemos también la de Nicolás no 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 buscamos por el tipo de presentación exactamente de distribución aquí en Costa Rica digamos pero lo cierto también es como mencionaba Jefferson entre los contras es que algunas series algunos sectores algunos países quedan por fuera de poder jugar con cloud gaming o de poder usarlo por por temas de velocidad simplemente si no tenemos esa velocidad o no no ni siquiera se puede ofrecer el servicio entonces no no lo tenemos si ustedes entran por ejemplo a a las plataformas que está creando la gente de NVIDIA ahí dice claro que la TAM todavía está fuera de de cobertura y demás porque ellos no tienen cómo ofrecer el servicio la pregunta de Ian dice que tan recomendable sería cloud gaming con juegos free to play como Paladins o Valorant si quieres si quieres la tomo bueno y además que todo igual yo juego Steam como usted sabe Steam es un servidor que está en la nube igual verdad Steam ofrece muchos creadores de videojuegos llegan a Steam y le venden el mismo videojuego a Steam o lo ponen gratis para que esos mismos creadores avancen crezcan más que todo verdad si yo juego Paladins y Valorant Valorant es de Valorant es de Real Game por supuesto es otro otro servidor aparte de Steam verdad ellos tienen su servidor en la nube también que contiene varios tipos de juegos y es free to play como usted dice pero al hacer free to play no significa que siempre sea todo todo gratis dentro del mismo juego hay varias maneras como ellos ganan ganan dinero verdad para la empresa ellos como por ejemplo venden como trajes para los personajes igual como la gente que juega a lo que es el Fortnite que venden vestimenta cosillas así es recomendable los juegos están en la nube el juego está en la nube siempre siempre lo que es Valorant y Valorant está en la nube está gratuito la única manera que lo va a jugar es mediante es mediante el servidor de Steam ellos no tienen un servidor aparte como como Valorant que lo va a jugar por por lo que es Real Game entonces uno tiene un servidor aparte que le afecte a usted si es gratis o no entonces usted lo va a jugar aunque sea gratis o no en ese caso siempre va a estar en la nube y nada más quería agregar a lo que estaba explicando Javier que hay que tener claro también el concepto de Cloud Gaming o sea lo que te ofrece Cloud Gaming es que eventualmente puedas jugar desde cualquier tipo de consola y no solo desde consola sino desde cualquier dispositivo eventualmente cualquier juego y cuando ellos lo presentan por ejemplo muestran mucho juegos triple A porque el tema de los juegos triple A es que necesitas un hardware específico con ciertas características específicas entonces Cloud Gaming lo que ofrecería eventualmente es que vos desde un televisor como con el Stadia que lo que tienes es un control o desde un teléfono puedas jugar tus juegos sin exigirle la capacidad al dispositivo desde el que juegas sino que el que está siendo exigido es un servidor en otro lado que era un poco lo que explicábamos nada más para agregar a lo que decía Javier y la última pregunta que hay de Cristian Hernández es respecto al tema del gasto energético y las recomendaciones para ahorrar energía vamos a ver el tema de si es válido o no si bien es cierto y lo que mencionas también que nuestra energía pues es limpia o el país ha buscado producir energía más limpia por otro lado también todo lo que hacemos cuenta y por eso les ponía el ejemplo de nos han venido enseñando la importancia de reciclar de pronto de hacer carpooling para gastar menos combustible de no tirar botellas en las calles porque van a los caños y van después a los ríos etcétera aplica lo mismo o sea todo lo que nosotros hagamos cuenta porque si no lo hacemos nosotros entonces también quien más lo hace sino que cada granito de arena que pongamos para no contaminar es una ayuda para todos en general esa es mi perspectiva respecto a lo que dices porque al final si la energía que hablas por ejemplo de la que yo consumo para mi computadora es aquí es de aquí pero cuando yo hago la cuando yo estoy chateando a través de whatsapp estoy utilizando infraestructura en un montón de lugares más que tienen que generar electricidad fuera de aquí del país ayudando a todo este gasto que hablamos antes de tierra de agua de contaminación con CO2 etcétera y espero también haber podido responder tu pregunta son las 8 y 10 creo que tenemos espacio para tal vez un par de preguntas más la siguiente pregunta de Luis estos servidores consideran los usuarios que juegan de forma local con las consolas actuales se pueden jugar con varios usuarios desde la misma o están pensados en dispositivos por usuario dentro de lo que estuve investigando y Javier Jefferson si ustedes quieren entrar también me avisan pero dentro de lo que estuvimos revisando o dentro de lo que yo he visto eventualmente podría jugar más de una persona utilizando el mismo servicio pero también muchísimo de lo que se habla es de juegos muy enfocados en una persona entonces esa pregunta te la debo porque no tengo mucho más detalles ¿cómo estás Camilo? es que no entendí muy bien en qué se refiere con las consolas actuales se pueden jugar con varios usuarios desde la misma o sea desde una misma consola varios usuarios pueden poder jugar o con varios dispositivos bueno yo por lo general creo servidores para poder jugar en área local con mis amigos de acá de Costa Rica por supuesto igualmente el servidor se aloja en la nube simplemente que como lo creé en área local no va a poder entrar yo creo que se refiere a varias cuentas también es que no entendí muy bien la pregunta pero a lo que voy que igual digamos yo puedo hacer un servidor de área local mis amigos se pueden conectar en área local ni nadie más puede saberlos ustedes mismos se pueden conectar yo lo creo pero el servidor se aloja siempre va a estar alojado en la nube por más que por más que uno quiera crear algo o hacer algo el servidor va a estar alojado en la nube porque es el que es el que tiene el juego en sí sí claro ahí está Luis levantando la mano pues sí puede abrir el micrófono profesor un profesor de si más que todo mi pregunta es por ejemplo por ejemplo cuando uno juega Call of Duty pueden jugar a jugar desde la misma consola digamos tenemos un play entonces mi idea es o por ejemplo otros juegos que andan por ahí otros juegos que tienen eso de forma local me refería a eso que tienen una consola no sé la familia o los que estamos ahí podamos jugar también con estos servicios que tan pensados están en eso porque entiendo que es más de una forma como individual como cuando jugas LOL como cuando jugas este otro tipo de juegos que es una un solo equipo una sola persona conectada sino que no puede conectar varias personas esa era más que todo como la pregunta que que me surgió por ahí más de una persona en una en una como una familia se puede conectar en área local dice usted completa que puede ingresar en una misma partida no digamos que estemos en la sala jugando toda la familia es lo que dice sí claro se puede hacer prácticamente claro pero si ocupa diferentes dispositivos no se va a poder hacer con el mismo dispositivo obviamente porque al detectarlo en una nube que ya está dispositivo esa cuenta ya está activa totalmente entonces ocupa ocupa varias cuentas para poder ingresar en el área local donde se ha creado entonces sí podría jugar pero con diferentes dispositivos como se lo dice prácticamente entonces así sería y otra pregunta dice mi pregunta es ¿creen algún momento que Cloud Gaming puede ser utilizado en ámbito competitivo en los videojuegos? bueno lo que es Cloud Gaming es una nube que almacena todos los servidores si usted juega el mismo League of Legends o el mismo Dota 2 el mismo Counter Strike el mismo Call of Duty Call of Duty Mobile el mismo Free Fire que tenemos ahí todos son competitivos a nivel a nivel nacional de los creadores obviamente usted compite Cloud Gaming prácticamente es lo que es almacenar los servidores de ellos para que la gente pueda entrar a esos servidores y puedan jugar el juego que ellos crearon entonces de manera competitiva siempre va a haber todo juego va a haber algo competitivo que se pueda ganar ahora más que todo ya esto se volvió más que todo los videojuegos se volvió más que todo algo algo de gran auge que se pueda ganar mucho dinero por supuesto ¿verdad? y por eso muchas empresas representan muchos muchos equipos en los esports más que todo sin embargo Gerson yo me imagino bueno haces la observación del input lag yo me imagino que todavía falta mucho para ver si se logre porque como dijimos en las conclusiones aún hay mucho que ver para para que el Cloud Gaming pueda demostrar que funciona cuando esté totalmente estresado cómo va a funcionar y también hay juegos competitivos y me imagino que por eso va a ser la pregunta y la observación que simplemente no se pueden jugar a través de la red que por eso se juegan en espacios cerrados las finales y cosas por el estilo entonces habrá que ver esa pregunta todavía no está respondida y Jefferson y más bien gracias a todos por las preguntas perdón si hay alguna que no quedó respondida pero en aras del tiempo invito más bien a Jefferson a que nos comparta y que se queden unos minutos más con nosotros es una actividad rápida de un CAHOOT mayormente ustedes conocen CAHOOT pero de todas maneras Jefferson hace un repaso rápido si alguno tiene alguna duda Jefferson somos todos tuyos buenas y básicamente la actividad consiste en CAHOOT CAHOOT es una aplicación después de bajar en línea o instalado en nuestros dispositivos y CAHOOT me va a generar un PIN en el cual vamos a ingresar a este juego que consta de aproximadamente 8 preguntas con base a lo que ya estuvimos conversando durante esta presentación y por acá les voy a compartir lo que sería el enlace y la actividad consta de 8 preguntas nosotros vamos a estar viendo por acá el porcentaje de respuestas va obteniendo mayor puntuación los los participantes que responden correctamente y en la mayor brevedad posible ¿verdad? esto nos va a permitir que distraernos un poco ¿verdad? y ver que lo lo mayor que logramos aprender en esta presentación ¿verdad? entonces vamos a ponernos por acá los cuatro incluidos si no ven el pin acá en el chat después de Todos los que quieran participar, si alguno no quiere participar, no hay ningún problema. Si quieres darle un minuto más, 8 y 20 en punto, entonces arrancamos y así tenemos 10 minutos para hacerlo. Muchas gracias de nuevo a todos por el apoyo y por acompañarnos. Gracias. Y van a ver en algunas ocasiones un verdadero o un falso y van a ver cuatro posibles respuestas, la cual únicamente una es correcta, ¿verdad? Entre ellas, la idea es responder lo más rápido posible y que sea correcto para ir sumando la mayor puntuación, ¿verdad? Creo que ya podemos dar inicio al juego. Permiso. 23 participantes. Inicia el juego a partir de este momento. La primera pregunta. Recoge las acciones del jugador y las envía al servidor a través de la red para que este último las interprete. Esto es una cualidad de la red, del terminal, del servidor o ninguna de las anteriores. Aquí no hay derecho a comodín, ¿verdad? Por cualquier cosa. ¿A cuál elemento del cloud gaming estamos haciendo referencia? El terminal es el que se encarga de interpretar las acciones que yo, como usuario, envíe al servidor. Eso es lo que me va a permitir es manipular mi avatar, mi usuario, el juego que yo esté, valga la redundancia, jugando en lo que sería en este servidor. Es el terminal que se encarga de interpretar esas acciones. ¿Verdad? Vamos a ver cómo va. Ajá, no va a acabar. Perfecto. Bien, Nicolás en este momento lleva la mayor puntuación. Luego Luis Corrales, Luis Q. Es el tercer lugar. Continuamos con la siguiente pregunta. Sinergias con otros servicios online. ¿Penintiéndonos hacer streaming lo anterior, es una ventaja del cloud gaming verdadero o falso? Ok, perfecto. Perfecto. Esto es verdadero. Lo que serían las sinergias con otros servidores online, permitiéndonos hacer streaming. Esto nos, dentro de lo que se expuso, dentro de la presentación, nos hicimos enfoque a lo que dirían las sinergias con otros servidores, servicios online. Esto nos funciona, o a lo que hace referencia a esto es que los demás servicios funcionan de apoyo a las demás plataformas, para que no haya un límite de, mira, con esta únicamente puedo jugar estos juegos, con esta solamente estos. No, nos habilita un apoyo para poder, en este caso lo que busca Cloud Gaming casi que es romper barreras. Entonces, hacernos una vista amplia para todos aquellos gamers que nos encantan estar al día, que nos gustan los juegos de Sony, los juegos de NVIDIA y muchos de estos juegos, por medio de la sinergia de lo que nos permite. Cloud, es el almacenar información o aplicaciones en nuestras máquinas físicas, verdadero o falso. Cloud, es el almacenar información o aplicaciones en nuestras máquinas físicas, verdadero o falso. Falso, correcto. Acordémonos que al mencionar Cloud, hacemos referencia a una nube. Bueno, la nube a nosotros visualmente la vemos como una nubecita, pero lo que significa es el almacenar, es el internet, es el tener nuestra información en internet, que vamos a tener acceso en cualquier lugar donde tenga acceso a internet, por grande abundancia, y no únicamente lo que serían nuestros equipos físicos. A partir de las secciones realizadas por el jugador, ejecuta el juego, genera la imagen y la envía a través de la red. ¿A qué elemento del Cloud Gaming hace referencia a eso? ¿A la red, terminal, servidor o ninguna de las anteriores? El servidor, el elemento del servidor, es el que se encarga de generar la imagen y enviárnosla a través de la red. Nosotros estamos pagando por un servicio de streaming, que es lo mismo, lo mismo, muy similar, a lo que sería Netflix, lo que sería Disney Plus, lo que serían muchas de estas plataformas que nosotros estamos pagando un acceso a un servidor, y él nos está enviando la imagen de lo que estamos en este momento, decíamos, en este caso, el servidor es el que estamos haciendo referencia, con lo que sería esta pregunta. ¿Vamos? ¿El internet móvil con paquetes grandes de datos de consumo en tu plan lo anterior es una ventaja de Cloud Gaming verdadero o falso? Ok, falso, correcto. No, en este caso, esta es una de las, tal vez, limitantes que nos presenta Cloud Gaming, que a nosotros, más ahora, en estos tiempos anteriormente, no se daba mucho lo que era el límite de descarga de datos o consumo de datos, que ahora, antes de que termine el mes, a muchos nos pasa que ya hemos consumido el 100% de los datos, y abrir cualquier cosa va a ser un marketing, verdad, ver eso que va demasiado lento. Entonces, al intentar ingresar con nuestros smartphones, verdad, a jugar, ya sea fuera de lo que sería un Android o Wi-Fi, sería mediante nuestros paquetes de datos, estarían consumiendo la mayor parte de ellos, verdad, y en poco tiempo ya tendríamos totalmente el paquete de nuestros datos consumido, verdad. Continuamos, vamos a ver el podio. Eso, Luis Corrales subió, y Corrales continúa encabezando. Una característica de Cloud Gaming es la siguiente. Los juegos se escalaran en la consola, hay juegos sin internet. Puedes encontrar juegos, películas, músicas, libros y más. El servidor remoto es quien hace todo el trabajo pesado, o ninguna de las anteriores. Recordemos que en este caso nosotros estamos pagando esta membresía, que es el darle ese trabajo pesado al servidor, que el servidor sea el que esté completo a nivel de discos duros, de memoria, de tarjetas de video, que esté full todo, verdad, para que nosotros no tengamos que hacer ese gasto comprando hardware para que nosotros se nos vea genial el juego, verdad. Sino que en este caso el servidor hace carga de estos datos y nos los envía para que nosotros podamos ser los que interactuemos con ellos, verdad. Por ahí vi que veíamos juegos, películas, músicas, libros y más. No, digamos, el Cloud Gaming es básicamente, o está enfocado precisamente en jugar, en jugar mediante estas plataformas, verdad. Con las continuas de apoyo. Por ahí ya subió Dani. No se necesitan medios físicos, CDs, DVDs, memorias. Lo anterior es una ventaja, el Cloud Gaming, verdadero o falso. Ok, correcto. Esa es una de las ventajas que nos brinda el Cloud Gaming. Lo va a dar en esos tiempos, verdad, que ahorita se da menos, verdad, pero anteriormente uno soplaba el CD, perdón, y le comenzaba a dar y a dar, verdad, para que según uno quita los rayonazos. No, o sea, no hay que ir a comprar ese CD. Así el juego siempre nos va a permanecer en buen estado porque se encuentra en un servidor y no tenemos ese problema de que, mira, se me quemó la memoria, mira, no. Todo lo que es la partida del juego y demás va a ser guardada con nuestro usuario en un servidor y va a estar bien respaldado. Continuamos. Ok. Colas con mi cabeza. Y Luis tiene una racha de respuesta más alta con siete preguntas aceptadas, respuestas aceptadas. Con Cloud Gaming requerimos de supercomputadores o consolas específicas para tener una excelente experiencia de juego. ¿Esto es verdadero o falso? Ok, correcto. Esto es falso. Como lo indicamos anteriormente, la idea del Cloud Gaming es que todos estos gastos de tener la mayor tarjeta de video, lo mejor en discos duros, verdad, mejor de procesador, todos estos gastos sean propiamente el servidor de ese proveedor de servicio de Cloud Gaming, que ellos sean los que están ocurriendo con ese gasto, ustedes únicamente pagan la membresía y lo que se requiere en ese caso es que usted tenga una buena conexión al servicio de internet. Ok, vamos a ver el podio, ¿cómo quedamos? Tercer lugar, Dani. Segundo lugar, Luis de Corrales. En el primer lugar, Nicolás. Perfecto, esto es todo de nuestra parte, compañeros, agradecemos mucho la asistencia, realmente disfrutamos mucho la compañía de ustedes y el valor que le brindaron a esta presentación. Con mucho cariño, deseamos compartir y que haya quedado bastante claro lo que fue este tema, que para mí en su momento, cuando recién lo inicié, nunca he sido mucho de jugar, ni mucho menos, pero me llamó bastante la atención el ver que no hay que estar gastando esa cantidad inmensa de dinero, verdad, por una consola, únicamente nos va a funcionar como un tipo Netflix, un tipo Disney Plus, que calculo que ya un 90% de la población mundial tenemos este tipo de plataformas que es Netflix, Disney y demás, verdad, que esta función viene a ser algo parecido. Compañeros. Muchas gracias a todos nuevamente, gracias Jefferson, les dejaron en el chat, Adriana puso nada más un link para que nos regalen algunos comentarios suyos respecto a la presentación, para ayudarnos a mejorar también, y de nuevo, muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente noche. Gracias. Excelente el tallacito. Buenas noches. Nada más quería solicitarles, si son tan amables, tal vez de brindarles a los compañeros la reacción del aplauso, la verdad es que, bueno, son aplausos virtuales, en esos momentos, verdad, deseáramos que fueran físicos, pero muchísimas gracias a todos los asistentes, también a los compañeros por el gran trabajo que hicieron, verdad, este tipo de trabajo, pues, denota que no es algo que se hace sin planificar, ni de la noche a la mañana, verdad, hicieron un esfuerzo muy, muy grande. Entonces, como acompañante del curso, ya se los he hecho muchas veces, muchas felicidades, y espero que también, así como yo, pues, el taller haya sido de mucho provecho para ustedes. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.